Piensen en esto, recuerdan un video anterior en el que hablé del poder mágico protector del romero y la albahaca? Bueno, les voy a demostrar que si funciona, si no han visto el video voy a poner un link aquí, por favor veanlo para que sepan de que se está tratando este asunto aquí, es impresionante, yo me quedé perplejo, básicamente, a pesar de que lo creía, acompáñenme a verlo. Bueno, aquí estamos camino a ver este milagro, les estoy pidiendo que me acompañen desde la puerta, porque si recuerdan ustedes, parte del asunto era poner el romero y la albahaca justo a la entrada de tu casa. Aquí está, romero y albahaca. El romero está floreciente, creciendo bien, ni siquiera fue necesario ponerlo en maceta ni nada, no era el plan, era simplemente que nos protegiera. Y miren la albahaca, totalmente muerta. ¿Por qué? Lo que se nos dijo cuando lo hicimos fue que moriría alguna de las plantas o ambas, que moriría una o ambas de las plantas. Si había alguien tratando de hacernos daño, si había energías negativas cerca o intentando entrar en nuestro hogar, en nuestro entorno. Y aquí está, aquí está la prueba. No estoy engañando a nadie ni estoy haciendo un fake aquí para que la gente crea cosas, ¿no? Yo estoy sorprendidísimo. Las pusimos hace dos semanas, más o menos. Y miren, es impresionante, ¿no creen? ¿Qué les parece? Impresionante, ¿verdad? Realmente impresionante. La magia hay que entenderla como fuerzas naturales, fuerzas cósmicas, fuerzas universales, pero el verdadero sentido. Recuerden que la ciencia establecida, que la academia establecida, que la intelectualidad establecida nos han enseñado a descreer todo esto, cuando en realidad existe, está por todos lados. Todo tiene que ver con energías. Electromagnetismo, básicamente. Nuestros cuerpos, el de todo animal y planta de este planeta, están gobernados por estas dos fuerzas. El universo entero lo está. Las energías negativas y las positivas son frecuencias, altas y bajas. Frecuencias de radio, frecuencias electromagnéticas. Pero la ciencia nunca lo va a admitir porque no le conviene. Pero ahí está la prueba. Piensen en ello.